Mexicanos, en estos momentos el presidente de la república está teniendo una entrevista con los chayoteros, no lo dejan hablar como siempre, otra vez hablando del por qué quiere hacer estos cambios, por qué lucha contra el huachicoleo, por qué se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, siempre es así. Aquí va a Obrador con alguien que sea de cualquier canal y en vez de que lo dejen hablar de los proyectos de lo que le espera México, es ir a pelear, a combatir, a justificar todo lo que se hace. ¿De qué nos sirve a nosotros los mexicanos escuchar una y otra vez lo que estos tipos no comprenden, no entienden o no les quiere entrar en la cabeza? Amigos, todos estamos felices de que haya habido un cambio, se vio desde el principio, no pensión a expresidentes, ningún problema de que Obrador fuese flojo, todo lo ha cumplido, dijo que se iba a levantar a las 7 de la mañana a hablar con el pueblo de México, lo hizo. Hoy, que está siendo lo correcto, porque les voy a decir otra cosa, antes un gran porcentaje de la población compraba huachicol, o sea, gasolina robada. Ese gran porcentaje hoy tiene que ir a una gasolinera a comprar gasolina legalmente. ¿Cuánta de esa gente es? Señores, se estaban robando un porcentaje de más del 20%. Imagínense, toda esa gente queriendo ahora gasolina de manera legal. Sí, más de 103 gasolineras que ya no van a recibir, están cerradas de nuevo el combustible. ¿Se está haciendo el trabajo? Por supuesto. El PRI y el PAN pidió que abrieran los ductos porque había desabasto. Apenas abrieron los ductos, más de 100 tomas de huachicoleros. Presidente de la República, da la orden de que se cierre. Esta es la que conecta Jalisco con Guanajuato. De hecho, fue Enrique Alfaro el que pidió esto, gobernador de Jalisco. Amigos, ¿qué querían? Que siguiera esto, que ustedes están pagando, porque les voy a decir una cosa. ¿Por qué antes de enero estaba bajando el costo del combustible? Porque ya no estábamos pagando la famosa merma. ¿Qué es la merma? El IEPS trae varios impuestos. Uno de ellos es la merma, que no es más que lo que falta. El robo del combustible lo estaban pagando ustedes. Así que no era beneficio para absolutamente nadie, solo un pequeño grupo. Obrador dice, había una toma clandestina de la refinería hasta un lugar en donde se capturaba toda esta gasolina. Desde la refinería, señores, qué descaro. Eso no lo hicieron los del crimen organizado. Déjenme decirles que fueron los propios trabajadores de Pemex, petróleos mexicanos. Y el presidente tiene que ir con los chayoteros a explicar todo esto una y mil veces. Por Dios, ¿quién está en el equipo de comunicación social? La gente quiere escuchar al presidente hablar de los proyectos, de lo bueno que viene. No desgastarse todo el tiempo en explicar lo mismo. Cada vez que vaya con un López Dórigo, un Carlos López de Mola, es lo mismo. ¿Qué por qué hace esto? Me van a decirle, ya lo expliqué 50 mil veces, no vas en las mañanas a escucharlo. Porque ojalá fueran otras preguntas o tuviesen evidencia. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Amigos, no estábamos acostumbrados a tener un hombre que hiciera las cosas de manera correcta. Hay gente que se queja, es que tengo que esperar por la gasolina. ¿Qué quieres? ¿Que cada año te suba más el combustible? ¿Que te quejes porque no te da ni siquiera para llevar a tus hijos? ¿Y que ahora tengas que pasar de un auto a una motocicleta? ¿Eso quieres? ¿Qué quieres? Mexicano, ¿qué quieres? Todo cambio es un sacrificio. Es como cuando te dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer tanto carbohidrato porque tienes problemas en el corazón. Alta presión, tienes que bajar de peso. Te da coraje dejar de comer tu chicharroncito, de tomarte tu Coca-Cola, de disfrutar un pastelito. ¿Da coraje y lastima? Sí, te da el antojo, te da la ansiedad, pero es bueno para ti. Todo cambio positivo. Es como cuando dejas de fumar. Te da la ansiedad, pero ¿cuánto gastabas? ¿Cómo dañabas tus pulmones? Es como cuando dejas de beber. Óyeme, te gastabas tu quincena en un fin de semana. Todo cambio positivo. Es como cuando dejas a una pareja tóxica. Le extrañas aunque te haga daño. Es la dependencia emocional a las cosas. A tener, podríamos llamarle, una zona de confort. Te gusta estar igual, aunque las cosas estén horribles. Pero cuando llega el cambio dices, oye, ¿valió la pena dejar el cigarro? ¿Valió la pena dejar a esa persona tóxica? ¿Valió la pena esperar a la gasolina barata? A la gasolina que se pague como debe de ser. Porque les voy a decir algo. El cambio que está haciendo Andrés Manuel. Que es un cambio estricto, muy complicado. No todos lo aceptan. Porque los del PRI y el PAN se están mordiendo las uñas. ¿Por qué? Dentro de tres años. Se juega más de la mitad de las gobernaturas. Un gobernador, por más que haga obrador. Que si los superdelegados. Que verificaran en qué se gastan el dinero. Un gobernador sigue teniendo mucho poder. Y mucho, mucho dinero. Suficiente para mantener una campaña electoral. El Instituto Nacional Electoral a ti te da dinero para tu campaña conforme a los votos que tuviste en la elección pasada en español. Morena en esta vez iba con desventaja. Partido nuevo. Tiene tres años. Competir contra un PRI que ganó las elecciones. Con Enrique Peña Nieto iban a recibir más lana. Gobernadores priistas que solapaban también esto. Un PAN que también tenía gobernaturas. Estaba en total desventaja morena. Ahora que ganó Andrés Manuel y tiene la mayoría en el Senado de la República y en el Congreso. O sea, senadores y diputados federales son los que más lana tienen. El PRI necesita dejar mal a López Obrador para que dentro de tres años, a pesar de que tengan pocas posibilidades de ganar por cuestión de lana, no van a poder comprar votos, ni manipular al Instituto Nacional Electoral, ni van a poder dar despensas, ni llevar gente acarreada porque no hay lana. Seguramente le van a pedir. El PRI estaba buscando la modificación para que ahora tuviesen la oportunidad de que empresarios metieran billete a una campaña electoral. ¿A cambio de qué? Lo que ha hecho todo el tiempo el PRI. Amigo de una constructora hecha melana y cuando gane te voy a dar a ti. Estos contratos millonarios. Como pasó con Higa, que le dio la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto de 8 millones de dólares, etc. Tienen que dejar mal el PRI y el PAN, no se van a cansar. Ni los chayoteros que recibían mucho dinero allá no lo reciben. Para que ellos pudiesen tener una oportunidad dentro de tres años y ganar las elecciones y tener dinero por medio de los gobernadores y buscar la presidencia de la República. Porque los empresarios que no pagaban impuestos, ahora pagan. Aquellos que se dedicaban al huachicoleo ahora van a tener que buscar de dónde. Y no hay negocio que les deje lo que les dejaba el huachicoleo. Y así vamos con todo lo que tenga que ver con desvío de recursos. De gobernadores, presidentes municipales, los bonos para los diputados, para los senadores. Es más, hoy una noticia que debió haber sido tendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se baja el 25% los 11 ministros. Hay quienes dicen, deberían de bajarse el 50, brother. Bájate el 25%. Es que ellos ganan mucho. Es que tú estás acostumbrado a vivir con lo que ganas. Es que si yo ganara la mitad de lo que ganan los ministros, sería feliz. Ah, pero no lo ganas. Ellos se han acostumbrado a vivir con ese dinero durante más de una década. O sea, ellos siempre... Para ellos, 25% es... Es como si a ti te lo quitaran. No te compares con lo que ganan ellos porque tú no estás acostumbrado a esa vida. Tú quizás tienes un Zuru. Ellos tienen una camioneta de un millón de pesos. Ellos ya se acostumbraron a esa vida. Y que les digan, ya no te vas a poder comprar una moto Harley Davidson de 250 mil pesos. Que es lo que... El 25% de lo que ellos ganan es mucho. Más de 100 mil pesos al mes. ¿Les duele? Por supuesto. Por supuesto. Hay gente que dice, no, yo estaría feliz. Pero ellos se acostumbraron a eso. Créanme. Nadie renunciaría al 25% de su sueldo. ¿Es un logro de Andrés Manuel? Sí. O sea, hay datos claros de lo que se está logrando. Hay un meme de un tipo que le está haciendo así los ojos a una tipa. Y me da ganas de hacerlo y decir. Cuando los del PAN y PRI no se quieren dar cuenta. De los grandes cambios. Señores, ¿saben cuánto lleva Andrés Manuel? Hoy estamos a 8 de enero. Entró el 1 de diciembre de 2018. A 8 de enero de 2019. Andrés Manuel lleva mes 8 días. Y vean lo que se está logrando. De verdad. Ojalá fuera una entrevista. No digo con un youtuber, porque pues es... Me encantaría entrevistarlo, por supuesto. Ya lo puedo entrevistar. Pero ahorita prácticamente, les voy a ser sincero. Es imposible tener contacto con el grupo Andrés Manuel. He podido entrevistar hace poco al secretario de turismo. Y próximamente vamos a entrevistar a los secretarios. Pero al presidente es complicado. Y no digo que lo tengan que entrevistar campechaneando. Hay mucha gente que lo entrevista en las mañanas. Pero todo es para golpeteo. ¿Por qué no lo dejan hablar? ¿Por qué no le dicen? Presidente, díganos qué es lo que está viendo usted en el pueblo de México. ¿Cuáles son las necesidades que va a cubrir de manera inmediata? Y que él te empiece a hablar. Fíjense que tengo experiencia. De que el Tren Maya va a ser hermoso por esto. No lo dejan hablar. Es puro darle con todo. Eso es lo único que me molesta. Y pues decirle a la gente que nos está yendo bien. A todos los mexicanos nos está yendo bien. Es que los cambios nos... O sea, la gente que creía que llegaba a Obrador. Iban a pagar la gasolina a mitad de precio. Le iban a triplicar el sueldo. Señores, no seamos... Tanta película a veces nos hace mal, ¿no? De esas de Disney. Donde alguien tiene un sueño. Y en menos de una hora se realizan todos sus sueños. Esas son babosadas. La vida es dura. La vida es complicada. Cuando crees que no te va a pasar algo peor, te pasa. Y con llanto y quejas no se logra nada. La vida es muy culera. Complicadísima. Pero por Dios. Hay grandes satisfacciones. Y el esfuerzo es lo que te va a llevar al éxito. Solo los cobardes se rinden y quieren todo fácil. Y para fácil... Vean lo que está pasando. Cada vez los ladrones tienen más miedo. ¿Por qué? Porque la gente se está empezando a equipar. Y se está empezando a preparar. Y ya no creen el policía. Te den la torre. Hay muchas colonias en mi ciudad que los ladrones no se acercan. Y cada vez la gente se está volviendo más brava. Y todos estamos pensando... ¿Saben qué? Voy a pedir un permiso de portación de un equipo. Porque la verdad... Ya no se puede confiar en las autoridades. Y así como pienso yo... Pienso un mundo de gente que todos se andan... Este... De manera legal e ilegal. Buscando cómo defender su integridad física. La gente está cambiando. No se deja convencer con una despensa. No se deja intimidar. Los mexicanos se están defendiendo. La gente se está poniendo muy brava. Y somos más los buenos que los malos. Imagínate que entren dos ladrones. Y si todos los vecinos se ponen de acuerdo... Son ustedes un montón. No les dan... Las municiones para acabar con todos. Y cada vez más gente se defiende. Lo veo en YouTube. Lo veo en el Face. La gente ya se puso brava. Ya se enardeció. Señores, hagan las cosas de manera legal. Trabajen. Con este presidente van a haber cosas muy buenas. Oportunidades de trabajo. Bien remunerado. Que la inflación no nos esté... Cargando el payaso. ¿Por qué? Porque la depreciación. Lo que comprabas con 100 pesos hace 6 años. Hoy, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Que tuvo la depreciación del 50%. O sea, los 100 pesos de hace 6 años. Hoy valen 50% menos. El poder adquisitivo, terrible. Entonces, amigos. Vamos a echarle ganas. A mí me da bastante orgullo haber apoyado a este hombre desde un principio. Yo no lo hice cuando le iba bien. Que muchos... Ah, ya soy lo... No, no eran López Obradoristas. Un montón de gente empezó a apoyar cuando le iba bien. Pero cuando estaba el aporreo... Les voy a decir una cosa. Yo estuve solo más de medio año. Más de medio año. No había ningún otro apoyando todos los días ahora. La verdad que no. Y muchos dicen. Oye, se copiaron todos. Es lo mismo. Bueno, qué bueno. Que hay más gente. Me da gusto. Muchos de ellos se hicieron mis amigos. Otros no. Pero este plan de hacer videos diarios. Y ponerse así con la cámara. Y poner la fotito. Y eso. Lo sé. Así empecé. Y no me... No me... No me molesta. A veces algunos sí digo. Ay, o sea. Se han disimulado. No sean tan igual. Al igualones. Porque hasta las mismas palabras. Eso de... Dale, me gusta este video para que más gente lo vea. Eso... Eso... Así salió. ¿Cuál era el otro? El de Chayoteros. Y que el pueblo... Ese tipo de cositas. Lo sé que así empecé. No... No este... No es raro normalmente cuando tú haces algo y funciona. Siempre va a haber gente. Tú pones una tiendita de algo. Van a haber 20 que van a hacer la misma tiendita. Y van a hacer lo mismo que tú. Pero el que pega primero, pega dos veces. Y el carisma. La forma en que hablas. No se puede copiar. Por más que se intente. Es una forma única. Así se nace. Así se... La pasión. Hay gente que dice. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que tienes pasión. Porque yo sí creo en esto. Desde un principio. Y me siento orgulloso de Andrés Manuel. Y cuando lo conocí. Los dos nos identificamos en el aspecto de que. Él conocía lo que yo hacía. Yo pues lo apoyaba en ese aspecto. Y los de Morena me decían. Oye, me échale ganas. Y no importa que ahorita no se pueda entrevistar a todos. O se les pueda acercar. Nosotros. Y hablo de campechaneando. Inicié porque tenía una molestia tremenda. Con lo que hacía el gobierno. Todo era malas noticias. Ese sí era un pésimo gobierno. El de Peña Nieto. Y hoy que tengo la posibilidad de dar buenas noticias. Que muchos no lo valoren. Y que el PRI y el PAN no sepan. Cómo justificar la bola de babosadas que hacen. Molesta. Porque en serio. Hace mucho tiempo que no se respiraba. Esperanza. Esperanza. Eso es lo que nos ofrece el presidente. Así que sigan apoyando señores. Yo soy Capechaneando. Los invito a ver. Mis otros videos.